hola gente youtube bienvenidos a un vídeo para mi canal esta vez nos encontramos en blogs reeds y nos encontramos chicos en un nuevo vídeo de cómo invocar al porosísimo voz lao y para la gente que esté preguntando juan porque subes esto tan tarde es porque chicos quiero acabar de una vez con la actualización número 10 de blogs peace lo último que me faltaba era como invocar al voz lao y como matarlo que hay chicos y bueno lo voy a explicar paso a paso como invocarlo para la gente que aún no sabe para la gente que no está enterada para la gente que todavía es nueva en el juego o no o bueno no ha matado a lao les voy a explicar cómo invocarlo paso a paso lo primero que van a estar chicos es matar a barba negra o más que todo conseguir un artefacto raro obviamente esto se conviene con las dos cosas necesitan matar a barba negra para conseguir el artefacto raro así que lo primero que debe hacer es matar a barba negra como se invoca barba negra para la gente que no sabe debes ir matando monstruos marinos hasta que te drop en una cosa para invocarlo ahí lo invocas lo matas y te da un artefacto raro una vez consigas ese artefacto raro lo segundo que vas a hacer es dirigirte a este lugar de aquí ok les voy a explicar cuál lugar es y es en la nueva isla de pun hazard tenemos que irnos por aquí por este castillito bastante genial de smoke o donde está el boss smoke nos metemos por esta pequeña puerta secreta chicos muy importante entrar por aquí atrás entramos por la puerta y nos encontramos con este npc que se llama arte matic que no es arte matic que si no estoy mal es un desarrollador del juego pero bueno hablamos con él y lo que nos va a dar como pueden ver hola bienvenido siéntete como en casa hablamos con él no tiene nada en las manos por favor bueno más que todo no es que no tenemos nada y que tenemos que darle un artefacto raro lo que deben hacer chicos es conseguir un artefacto raro y dárselo a este men de aquí este mes les va a cambiar el artefacto raro por algo súper valioso yo que se mandó que dice que es el microchip ok ahora no le voy a poner un pequeño clip consiguiendo el artefacto raro y obviamente cambiándolo con el artimétrico es el propio acha típico que te pasatan del artefacto y las comprobar y es el artefacto raro lo que y esto ya lograron hace mucho pero bueno iban a ver cómo se hace realmente este vídeo lo tenía planeado hace mucho pero salió de la opción o me salieron nuevos juegos etc así que bueno una vez cambien el artefacto raro por el microchip muy importante ya ha conseguido el microchip chicos que les va a dar digamos que es el microchip este cosa que hagamos la agilidad supongamos que esto es el microchip nos tenemos que dirigir hacia el siguiente lugar tenemos que subir este pequeño caldero de lava subimos tal casi subimos subimos por aquí vamos por aquí y nos metemos a esta pequeña puerta de aquí entramos aquí chicos y una vez tengan el arte van al artefacto raro digo el microchip lo que van a hacer es poner bueno esto más que yo es lo que les recomiendo yo y lo que sugiero es que vayan completos en total pueden ir cinco personas la persona que tiene el microchip y cuatro más porque les recomiendo que vayan completo porque el botlao es mamadísimo no se confíen seguramente por ahí hay alguien que se lo mató solo pero créanme que si es súper difícil y también les recomiendo algunas frutas para el botlao las siguientes frutas que les recomiendo van a ser ice mochi mochi no mi y otra más de estuneo que ahora mismo no reconozcan cuál era a la también la control es muy buena si la tienen la control es muy buena porque tiene estas dos habilidades que pueden estunear al botlao lo que más recomiendo chicos son frutas de estuneo también el superhuman que estunea con letra z y eso es todo lo único que va a necesitar son frutas de estuneo porque el botlao se mueve o sea literal como una como no sé no sé cómo explicarlo se mueve con un corre caminos batón de todos lados se va a teletransportando y les va a dar un dolor de cabeza si no tienen estuneo así que les recomiendo la ice muy importante alguien con ice y es posible hay alguien también con la dow o la mochi también con la control para que los tunees y así la que me recomiendo y creo que es la más barata es la ice o la hie hie no mi así que muy recomendada una vez en el microchip y ten a cinco personas supongamos que estamos juan 1 juan 2 juan 3 y juan 4 y juan 5 pues activaría dándole aquí como pueden ver mi caso me dice microchip no encontrado cuando estén en el microchipo le dan aquí y les teletransportará al siguiente lugar ok les va a teletransportar hacia el laboratorio de aquí no me hago mucho revuelo les teletransporta al laboratorio de aquí se cierra la puerta muy importante cierra la puerta se cierra así mira aquí hay una bueno aquí no se puede ver pero cuando activan el boss se cierra automáticamente esta puerta o sea no la vas a ver y pues ahí también sabrás que están peleando contra el boss lau aquí lo que va a pasar es que va a aparecer el boss lau si no estoy mal aquí se va a quedar a fecata casi chicos se va a quedar así quieto pero como les digo chicos muy recomendado frutas de estuneo apenas está aquí le meten con todo el estuneo posible hay superhuman ope ope no mi con lo que tenga ok le meten con todo y lo van a dejar estuneado un montonazo de rato como les digo va a aparecer aquí y obviamente lau va a hacer esto y ya les digo por qué aparece aquí porque lau es un maldito hace esto y como pueden ver toda bueno la ope ope no mi o la fruta de lau cubre todo este lugar entonces él va a estar tum 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 teletransportándose de un lugar a otro en mi caso no lo tengo no tengo el teletransporte porque no ha farmeado la ope o pero mí así que bueno capaz la farmeo y así también está esperando mucho el update 11 espero que ya pronto la pongan y bueno chicos eso es todo matar al boss lau como un boss con barba negra con barba blanca lo mismo es un raid 2 bastante difícil si no tienen bastante estuneo pero tiene mucho estuneo pues se les va a hacer súper pero súper fácil y el último consejo que les doy último último consejo siempre y si son sky en esto siempre siempre han esto que hay esto es muy importante que estoy haciendo estar arriba del todo sea con el superhuman con lo que ustedes quieran siempre estén saltando por qué razón porque él evita te esto no muy lo caca lo caca de la ope le evita te esto de aquí sólo daña el suelo o sea sólo te va a dar si estás en el suelo entonces en tus altas o te mantiene saltando no te va a dar nunca porque la o les va a spamear un montón esto créanme que esto es mucho spawn del agua así que bueno una suerte que les doy para que puedan matarlo ahora mismo le voy a poner unos clips que son bastante antiguos consiguiendo la cebra cap y obviamente matando al boss lau dos veces no es complicado yo lo hice a un nivel más bajo no es necesario tampoco nivel máximo sino que más que todo estuneo a tope así que bueno chicos mucha suerte les voy a dejar con estos clips en cámara rápida matando al suculento botlau si veo que apoyan un montón este vídeo chicos estaré subiendo una guía actualizada 2020 de cómo subir de nivel rápido en blogs fruits así que apoyen un montón este vídeo para esa suculenta guía de nivel cero hasta el nivel máximo que es 1250 hasta ahora así que apoyan un montón este vídeo para esa suculenta guía y bueno chicos ya sin nada más que decir les dejo con esos clips recuerden dejar sus suculentos likes y comentarios también suscríbase y activen la campanita para no perderse ninguno vídeo también recuerden apoyar un montón este vídeo para más blogs producirse en el canal próximamente cómo subir de nivel rápido así que apoyen un montón con esos likes y bueno chicos ya sin nada más que decir espero que les haya gustado el suculento vídeo los dejo con los clips matando dos veces al botlau y bueno y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!